Buenas tardes a todos. En nombre del Banco Occidente le damos una cordial bienvenida a todos ustedes que se conectan al foro La sostenibilidad si paga incentivos tributarios para proyectos energéticos y ambientales. Desde el banco entendemos que la conservación del medio ambiente es uno de los aspectos fundamentales para garantizar entornos óptimos para el desarrollo de la vida de las personas y para el cuidado de los animales. Por eso buscamos crear conciencia y promover la protección de la naturaleza. Sin duda, esta labor resulta fundamental alinearla con el valor agregado que brindamos a nuestros clientes y es por ello que preparamos el espacio de hoy para conversar alrededor de los incentivos tributarios que se pueden obtener en proyectos sostenibles, energéticos y ambientales. La sostenibilidad energética y las iniciativas que propenden por la protección del medio ambiente ocupan cada vez un espacio más importante entre las agendas políticas y sociales del país y tenemos la plena convicción de que a partir de este espacio continuaremos construyendo una sociedad sostenible para todos. Aprovecho esta introducción para agradecerle a Alga Lucía Bedoya y a Sandra García de la firma Calibran Cargo Agency CSA Consulting Empresa, que es una empresa aliada del Banco Occidente que brinda asesoría en certificaciones efectivas de programas de incentivos tributarios con especial énfasis en proyectos de naturaleza sostenible. Sin más preámbulo, iniciamos entonces el evento, esperando que la información entregada en este espacio sea de gran utilidad y provecho para todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias Gerardo por la bienvenida y la invitación a Caribian Cargo en participar en este foro tan importante. Buenas tardes a todos. Soy la gerente general de Caribian Cargo Agency. En conjunto con Banco de Occidente logramos identificar oportunidades de desarrollo empresarial para los clientes proveedores y asociados de negocio. Nuestro objetivo principal será brindar la consultoría integral a todos los clientes pues obteniendo estos ahorros en sus proyectos de inversión contando con las herramientas jurídicas, comerciales y fiscales aumentando su productividad y viabilidad en los proyectos en líneas verdes. Caribian Cargo Agency como asociado de Banco cuenta con dos líneas de servicio CSA Cargo y CSA Consulting. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a realizar una breve presentación de Caribian Cargo Agency y luego pasaremos a conversar sobre los servicios específicos de las líneas verdes particularmente lo relacionado en incentivos tributarios. Caribian Cargo Agency nace como una empresa constituida de más de 14 años en el sector de logística. Realizamos todo el servicio de la cadena de suministro y realizamos efectivamente temas de transporte internacional, recogidas desde fábrica, agenciamiento donero, transporte terrestre, bodegajes, seguros y en algunos eventos gestión de compras, distribución y análisis de arancel. Entonces podemos complementar todo el equipo necesario para lograr una entrega oportuna puerta a puerta. Ahora bien, luego de que Caribian Cargo nace con su tema de cargo se crea adelante, bueno aquí podemos identificar, muchas gracias, asesoría en comercio exterior, servicios de ITR, esto quiere decir que podemos optimizar cargas en puerto para lograr tener unos transportes efectivos con paneles de tema efectivo. Manejos y coordinación de transporte aéreo, marítimo, carga suelta, servicios puerta a puerta. Avancemos por favor. Ahora bien, nace la línea de CCA Consulting hace siete años con el fin de lograr ampliar oportunidades en ahorros. Esta es una unidad de consultoría especializada, integrada y en experiencia y trayectoria en certificación de programas sostenibles y aprobados por el gobierno nacional. Mediante la ley, amparándonos en la ley 1715, se identificó una importante herramienta para que los clientes obtuviesen sus beneficios en inversiones en eficiencia energética, control del medio ambiente y fuentes no convencionales de energía. Ante esta oportunidad, formamos un clúster empresarial liderado por CCA Consulting con la participación de asociados especialistas en estructuración de proyectos ambientales, jurídicos, ingenieros para lograr un grupo interdisciplinario, expertos en obtención de beneficios tributarios y aplicarlo en los diferentes sectores como construcción, automotriz, energía, oil and gas, leasing, ingenios, empresas de alimentos, entre otras. Con el fin de ampliarles estos detalles, nos acompaña hoy nuestra experta en asuntos tributarios ambientales, la ingeniera ambiental Olga Bedoya, quien hace parte del clúster de CCA Consulting, a quien le doy la bienvenida. Adelante. Gracias Sandra y bienvenidos todos, un saludo cordial en esta tarde y al Banco de Occidente, pues muchas gracias por invitarlos. Vamos a introducirnos específicamente en los incentivos tributarios asociados a temas ambientales, como Gerardo y Sandra nos lo dijeron. Vamos a hablarles de algunos casos de éxito que desde la compañía hemos acompañado y a contarles que el banco está del lado de ustedes en los diferentes productos del banco y con los diferentes líderes que los atienden. Es muy importante que ustedes se reconozcan que la viabilidad de los proyectos no solamente es por la capacidad económica que tengan, sino también por los incentivos a los que se pueden acceder. Estos tipos de incentivos les pueden permitir no solamente aliviar el flujo de caja, sino que también mejorar la rentabilidad y con ello, pues también de pronto acceder a ciertos mercados. La importancia de una correcta planeación tributaria debe ser desde la génesis de la idea del proyecto, ¿cierto?, para que realmente se pueda obtener el beneficio económico, porque posiblemente sí se puede obtener el beneficio tributario, pero no necesariamente se puede tener el impacto en la caja o el impacto en el proyecto, pues, o en el flujo financiero del proyecto. Es muy importante que se pregunten si un proyecto que estén adelantando en el sector de la construcción, en el sector de alimentos, en el sector textil, en el sector de eficiencia energética, o quieren reducir costos porque están pagando muchos servicios públicos, pregúntense, ¿será que esto aplica a incentivos tributarios? ¿Será que esto aplica a algún beneficio ambiental? ¿Cierto? Entonces, nosotros les vamos a dar aquí unas herramientas que les permitirán de manera pronto ágil con sus equipos hacerse esas preguntas y si ven que dan respuesta positiva, pues, estamos en un buen camino. Esas preguntas, estas cinco primeras preguntas, les permitirán a ustedes identificar si la máquina que yo estoy comprando para ser más eficiente en el corte de unos ladrillos o en el corte de una tela o en ahorrar energía, me puede generar algún beneficio ambiental y me puede con ello conllevar a un beneficio tributario. Entonces, las preguntas son, ¿será que esta inversión reduce el consumo de agua? ¿Será que reduce el consumo de energía o de materia prima o de combustible? ¿O me mejora la calidad de los residuos que yo estoy generando? ¿O de los vertimientos que salen por la planta de tratamiento? ¿O las emisiones atmosféricas que salen por una chimenea? Si van respondiendo, sí, a alguna de ellas, no necesariamente tienen que ser las cinco respondidas de manera positiva, es alguna de ellas. Y alguna de ellas es o al agua, o a la energía, o a la materia prima, o a los vertimientos, o a las emisiones, o a los residuos. Si la respuesta es sí, vamos por muy buen camino. ¿Qué inversiones aplican? Inversiones que cuiden el agua, inversiones que sean amigables en términos del consumo de algún recurso natural o de un combustible y que nos generen menos vertimientos, por ejemplo, o que nos generen menos emisiones atmosféricas, o que generen menos residuos. Entonces, por ejemplo, una empresa metalmecánica va a comprar una inversión que le va a permitir ser más eficiente cortando la lámina de metal. ¿Eso qué hace? Aprovecha mejor la materia prima, genera menos residuos, entonces tengo un buen impacto ambiental. Inversiones que, por ejemplo, nos vayan a disminuir materiales de empaque, ¿cierto? O que nos vayan a disminuir ahorro en el uso de sustancias químicas, ¿cierto? Inversiones alineadas a la construcción sostenible, por ejemplo, pinturas atérmicas, vidrios atérmicos, tejas atérmicas, aires acondicionados más eficientes, mejores sistemas de refrigeración, por ejemplo, ascensores eléctricos mucho más eficientes, inversiones que me vayan a aprovechar el calor residual que me sale de una caldera y con ese yo voy a utilizarlo para calentar otra cosa, o voy a cambiar de combustible, ¿cierto? O estoy generando residuos orgánicos de madera, de alimentos, de camas, de excrementos de animales y con ello voy a generar combustibles, ¿cierto? Pregúntense, con solo que se pregunten, ¿será que esto accede a incentivos tributarios por temas ambientales? Y eso se lo transmitan a sus gerentes de relación o a sus gerentes especialistas de leasing. Ellos ya con nosotros pueden canalizar esa inquietud y analizamos técnicamente la inversión. Voy a introducir, posterior a este slide, unos temas técnicos para que ustedes puedan ir dándose como, viéndose reflejados en un espejo de lo que ustedes pueden estar invirtiendo y que de pronto no sabían que tienen incentivos tributarios. ¿Por qué es importante preguntarse esto? Pues vea, con el valor del dólar, esto alivia flujo de caja. Esto adicionalmente les puede mejorar la rentabilidad. Y en ocasiones, ser consciente de que accede a incentivos tributarios lo puedo magnificar tanto en términos ambientales que me pueden permitir acceder a otros mercados, a otros países en donde me exigen que debo tener protección ambiental o debo garantizar que mis proyectos o mi producto tiene sistemas de sostenibilidad o acompañamiento en la gestión ambiental. Porque, pues, si estoy cambiando de tecnología, por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar los sistemas de tratamiento porque el pH no da, porque la temperatura no da, porque los sólidos no dan, pues me estoy evitando sanciones de la autoridad ambiental. Y al evitar una sanción, pues yo estoy controlando mis riesgos operacionales, mis riesgos financieros, mis riesgos legales y también, pues, los riesgos reputacionales. Y, pues, estoy botando menos plata a la basura, ¿cierto? O sea, si estoy aprovechando los residuos, no se está yendo un residuo a un relleno sanitario, yo pagando tasa de aseo, pagando transporte por depositar lo que genero en mi empresa o controlando y midiendo con más frecuencia, por ejemplo, en el caso de las emisiones. Cuando mis emisiones son más contaminantes, tengo que ser más frecuente en el monitoreo y eso es dinero que se va al gasto completico, ¿cierto? Mientras que si yo compro un filtro de mangas, que puede que valga 600 millones de pesos y eso sea un montón de plata, pero con esos 600 millones de pesos, yo estoy en un, digamos, como en una base con respecto a la autoridad ambiental y no tengo que incurrir en unos monitoreos frecuentes de mis emisiones atmosféricas. Eso es disminuir unos gastos muy importantes. Voy entonces aquí a darles unos términos muy, muy, muy específicos porque si en el foro hay personas que están participando del área ambiental, de pronto estos términos no son muy, muy conocidos, pero si en el foro tenemos todos son financieros y todos son del área contable, pues estos términos son un poquito más familiares, pero necesitan identificar los beneficios ambientales. Con esto quiero decirles también e invitarlos a que hagan equipo dentro de sus empresas, con sus gerentes de relación, con su gerente especialista de leasing, para que se pregunten, porque entre todos se puede determinar si podemos acceder o no a los incentivos tributarios. ¿Cuáles son los incentivos conexos en materia ambiental? Tenemos entonces exclusión de IVA para equipos nacionales o importados, el 100% del IVA, es decir, que es una inversión, cuesta 100 pesos, 19 pesos no se pagan, previo a una certificación que otorga la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para temas de agua, residuos y emisiones, y para temas de eficiencia energética o fuentes no convencionales de energía, quien otorga la certificación de exclusión de IVA es la Unidad de Planeación Minero Energética. También hay exención de gravámenes arancelarios, es decir, arancel cero, no es que baje un poquito, es cero, previo a una certificación, en este caso solamente para equipos de eficiencia energética, fuentes no convencionales, certificación de la Unidad de Planeación Minero Energética. Pueden acceder también al descuento de renta, al 25% de la inversión se lo pueden quitar en el impuesto de renta. Esto es para inversiones que tengan beneficios en agua, en residuos o en emisiones, y quien otorga esa certificación, dependiendo del asunto ambiental, es o la Corporación Autónoma Regional, la CAR, el Área Metropolitana, la CBC, la Secretaría Distrital de Ambiente, Cortolima, CARDIC, todas las autónomas regionales, pero también en unos casos, la ANLA, por ejemplo, específicamente para inversiones asociadas a los planes de saneamiento básico de los municipios. Entonces, señores constructores, cuando vayan a hacer una intervención que vaya a mejorar el sistema de tratamiento o la recolección o los sistemas de alcantarillado público, esto puede acceder a este tipo de incentivos. También está la deducción del 50% de la inversión en la renta líquida. ¿Para qué proyectos? Para fuentes no convencionales de energía y para proyectos de eficiencia energética. Ahorita con unos ejemplos les vamos a mostrar cuáles son esos, ese tipo de inversiones que están asociadas a esa terminología. Y también está la depreciación acelerada. ¿Qué pasa? De depreciarse a 10 años, pasa a depreciarse a 3 años. Es decir, cada año se pueden bajar 33.33% anual. Seguramente se estarán preguntando ustedes, ¿y uno puede aplicar a todo eso? Pues, señores, señoras, una inversión en eficiencia energética pueden aplicar a todo. Le toca escoger entre el 3 y el 4 porque no puede escoger los dos beneficios a la renta. Una inversión en residuos, una inversión en aguas aplica a la exclusión de IVA y aplica al descuento de renta. Una sola inversión puede aplicar a dos incentivos o más, dependiendo de su asunto técnico al que le aplique en términos ambientales. Voy a entrar entonces a explicarles unos casos de éxito que hemos tenido desde nuestra empresa con vehículos financieros como un leasing. Puede ser también con recursos propios o puede ser también con créditos ordenarios o con créditos especializados. Estos casos de éxito los voy a enmarcar en cada uno de los programas que tiene el gobierno nacional con los cuales se debe argumentar la solicitud. Entonces, el primer gran programa son equipos que se determinen como inversiones en control, mejoramiento y monitoreo ambiental. Estos son inversiones que están asociadas a disminuir la cantidad de uso del agua o a disminuir la cantidad de los vertimientos o a mejorar la calidad de los vertimientos o a mejorar la calidad de las emisiones o a reducir la cantidad de las emisiones y en cuanto a los residuos también, en cuanto a cantidad o en cuanto a calidad. Este, por ejemplo, es una inversión que se hizo en Jamundí, una inversión de 1.600 millones de pesos, 1.650, aplicó a los dos incentivos, a la exclusión de IVA y al descuento de renta. En sumatoria, tuvo un 44% de la inversión que le alivió el flujo de caja. Se alivió el flujo de caja en 726 millones de pesos. Esto era para una urbanización campestre de 200 unidades, de 200 billetes. Esta es una planta asfáltica de 1.800 millones de pesos. Una inversión, a mí me encanta este tipo de inversiones porque es que tiene beneficios por todas partes, ¿cierto? Uno, estoy cogiendo residuos de la demolición y la construcción que no van a una escombrera, sino que me los traigo, los trituro y vuelvo y los meto en el sector de la construcción. Aquí los metieron como cemento asfáltico y con ello estoy también reduciendo la presión sobre los recursos mineros porque no tengo que ir a explotar para tener recursos vírgenes para la construcción. Entonces, es beneficios ambientales por todas partes y beneficios económicos, en este caso, de 792 millones de pesos. Que hay que estructurar una solicitud, que hay que llenar unos formularios, que hay que saber a dónde y quién ir, que si esto viene de otro país hay que hablar con la agencia de aduanas, hay que hablar con el operador logístico, porque es que eso no es que llegue y listo tu incentivo tributario. Señoras, no señores, esto hay que hablar con todas las entidades, con papeles, ¿cierto? Entonces, puede ser que ya esté en tránsito y esto apenas se está empezando. Hay que hablar a ver si entra a una figura, por ejemplo, de una importación temporal, que ahorita seguramente en las preguntas vamos a abordar ese tipo de inquietud. Tenemos otro tipo de programas, otro tipo de inversiones, que son programas asociados a la eficiencia energética, ¿cierto? O a la gestión eficiente de la energía. Aquí, entonces, aplican inversiones asociadas a los aires acondicionados, a la refrigeración, a la construcción sostenible, al uso de cambio, o al cambio de carbón por gas natural, o a ser más eficiente el uso del gas natural, o a aprovechar cierto tipo de combustibles que no son convencionales. Por ejemplo, sistemas eficientes de iluminación o de control de la iluminación, en fin. Este es un caso, este es un distrito térmico que fue construido para un complejo de edificaciones de manera que no tuviese que tener cada empresa su caldera, sino que se hizo un distrito térmico, o sea, una gran central térmica que proveyera el calor o el vapor a quien lo necesitara, y con ello se tuvo un incentivo tributario de renta y de IVA de 237 millones de pesos. Miren, eso no es una inversión tan cuantiosa, pero el gran beneficio es muy... Y además los costos operacionales. No es lo mismo estar operando siete calderas en un complejo de bodegas a tener un solo distrito térmico para todas las bodegas. Señores constructores, pregúntense, ¿cómo puedo hacer más eficientes los servicios, digamos, de mis áreas comunes? Las lavanderías en las edificaciones de residenciales. Ya tenemos que pasar de tener la lavadora de la casa a tener centros de lavado en las urbanizaciones. Eso todo aplica a incentivos tributarios. Esta flota es una flota de tractocamiones. Seguramente han oído un montón, un montón de este tipo de casos. Esta es una flota, pues, muy interesante. Era una cuantía relevante de 4.400 millones de pesos. Accedió a la exclusión de IVA y accedió al descuento de renta. En este caso, pues, la sumatoria fueron de 1.936 millones de pesos. Las flotas y tractocamiones a gas natural vehicular o los eléctricos acceden por medio de la unidad de planeación minero-energética. Y estos adicionalmente, pues, de estos incentivos tienen la depreciación acelerada y el arancencio. Saco este dentro de los programas de gestión de la eficiencia de la energía, pues, porque por medio de los créditos constructor, ustedes pueden identificar inversiones que tengan un beneficio ambiental muy tangible. Iluminación, pinturas, materiales, vidrios, tejas, panelería de división. En estos días, hablando con unos constructores, hay una cosa hermosa. Los, cuando uno termina una obra y cierra las, digamos, las unidades de vivienda para que ya no entren porque están, digamos, sí en obra negra, pero todavía, pues, ya tienen los sanitarios, ya tienen los muebles de la cocina, en fin, se les ponen unas puertas provisionales. Hay una constructora que va a pasar de puertas provisionales de madera a puertas provisionales de plástico reciclado. Esa inversión de plástico reciclado, de puertas provisionales de plástico reciclado, es una inversión costosísima, pero el beneficio ambiental es inmenso porque no voy a usar madera que se casi que se daña en una obra, sino que voy a coger plástico, lo voy a reciclar, voy a coger esas puertas y las voy a utilizar en más de 10 obras. Esa inversión, eso queda como un activo de la constructora porque son puertas provisionales y eso tendría en sentido tributario de exclusión de IVA y de descuento de renta. Entonces, en construcción les voy a contar este caso, esta es una institución educativa, esta es una institución educativa muy pinchada porque además tuvo certificación LID, es un grado de calificación que se le da a ciertas identificaciones porque tienen criterios de sostenibilidad en iluminación, en acceso al transporte masivo, en acceso a ciertos servicios de ciudad, digamos como en la conformación de las fachadas, en la configuración arquitectónica como tal de la construcción. Esta fue una inversión de 4.500 millones de pesos y el ahorro tributario en este caso fue de 860. En fuentes no convencionales, es decir, coger energía eólica, energía solar, energía hídrica, pequeñas centrales hidroeléctricas, es coger energía de la biomasa, coger energía de los residuos o coger pues ya la energía del hidrógeno. Tenemos incentivos entonces de deducción del 50% en la renta líquida de la inversión, arancel cero, depreciación acelerada y exclusión de hidroeléctrica. Esta es una cogeneración, cogeneración quiere decir que yo cojo un energético cualquiera que sea pero para producir energía eléctrica. Entonces aquí lo que hicieron fue en un ingenio azucarero la basura después detrás de procesar la caña, esa basura la meten a una combustión, generan con ello calor y con eso generan energía eléctrica y esto es cogeneración, esto es energía a partir de fuentes no convencionales de energía, esto es generación de energía a partir de biomasa. Esta inversión fue una inversión muy importante de 7.200 millones de pesos con unos ahorros tributarios de 1.800 millones de pesos entonces metan esto al Excel o metan esto a los modelos financieros y con seguridad pues mínimo se les debe bajar pues en unos en unos añitos importantes el retorno de la inversión. Hay otros sectores otros casos de éxito que aquí se los voy a mencionar cierto entonces sector plástico para que ustedes digan ay ve eso que yo estaba comprando eso accede o lo que estaba comprando el vecino o lo que estaba comprando mi proveedor eso accede sector plástico entonces yo estoy comprando una cantidad de plástico reciclado que está sucio lo tengo que lavar para poderlo triturar para después poderlo meter a una extrusora ese lavador de plástico me está beneficiando el plástico reciclado y por ende tiene beneficios tributarios pues tiene beneficios ambientales y por ende beneficios tributarios una extrusora debe ser para residuos plásticos residuos o sea plástico reciclado y las inyectoras también para plástico reciclado tenemos la ley de primer la ley de tenemos una nueva ley para para restringir el uso de plástico de un solo uso entonces ahí pregúntense cómo voy a mejorar mi gestión o qué necesito para cumplir esas normas y con seguridad tendremos este tipo de inversión sector textil están pagando mucho por agua en la factura esos son gastos o en ocasiones se puede ir al costo pero si se hace una revisión de las tecnologías puede ahorrar agua o puede mejorar la calidad la cantidad del vertimiento o puede coger una parte del vertimiento limpiarla un poquito y meterla a recircular y volverla a entrar entonces al sistema productivo o las calderas por ejemplo para calentar el agua en las tintorerías o los filtros de manga para controlar las emisiones atmosféricas de las mismas calderas en el sector químico en el sector oil and gas hay cantidad de oportunidades repito por favor váyanse con los datos de la última diapositiva que les vamos a presentar y con esta pregunta ¿será que esto accede a incentivos tributarios por temas ambientales? con que se queden con esa diapositiva con estas dos preguntas les digo pues que esta hora de su tiempo requetela que la salvaron en el sector químico entonces pensar que voy a disminuir por ejemplo empaques de almacenamiento de productos químicos para las plantas de tratamiento o para mi sistema productivo yo compro un montón de sustancias químicas que vienen en bolsitas y voy a pasar a guardarlas en isotanques por ejemplo voy a construir unos tanques gigantes de concreto esos tanques de concreto o esos isotanques me van a reducir volumen de residuos peligrosos que no van a un relleno sanitario van a una celda de seguridad ¿en dónde estoy impactando con esa inversión? al suelo porque estoy ampliando la vida útil de un relleno sanitario que ya se está colmatando estas son unas estadísticas que les pueden mostrar que esto es real y que la sostenibilidad sí paga como lo dice lo dijo Gerardo en la introducción esto es tangible y esto impacta el bolsillo y si nos sumamos todos pues vamos a ir mejorando por lo menos nuestro entorno miren en el año 2019 porque el 20 el 21 fueron atípicos y el 2022 pues lo está cerrando las autoridades ambientales pero en el 19 se recibieron más de 600 solicitudes 600 solicitudes de equipos de control de monitoreo de programas de eficiencia energética de programas de fuentes no convencionales de energía y se certificaron más del 50% y la mayor cantidad de ese 50% que se certificó era en control y monitoreo o en programas pues ambientales es posible que hasta este momento de la conversación ustedes tengan inquietudes las pueden transmitir por el chat las pueden transmitir y a nosotros pues no las no las harán llegar yo me voy a permitir aquí hablarles de unas preguntas que tenemos cierto que frecuentemente nos hacen esto lo llevamos desarrollando hace muchos años cierto preguntas frecuentes es esta primera Sandra yo creo que es mejor que vos la contestes que tenés todo el conocimiento como de la operación logística y aduanera y nos preguntarían que si podemos contemplar una asesoría completa desde el momento que se defina el proyecto considerando la agencia de aduanas la logística y el incentivo tributario ante las autoridades ambientales si por supuesto Gloria Olga perdóname efectivamente aquí es donde uno como integrador de este proceso está de la mano con el cliente desde el momento en que se estructura el negocio entonces uno comienza bueno que CAPEX van a realizar en sus importaciones de dónde vienen esas mercancías entonces allí lo que hacemos es identificar primero partidas arancelarias reconocimientos de mercancía con toda la información técnica asociada entonces uno dice mireme podemos recogerle en tiempo real estos son los transportes asociados al mismo y finalmente lo que viene es que si durante el trayecto vemos la oportunidad es decir se va a generar ya que es que no me llega el incentivo tributario ahí viene la asesoría donde le decimos pues consigno una zona franca o ejecutemos una importación temporal corto plazo que me permita sostener o mantener esos tiempos mientras se tienen las obtenciones respectivas vale también es frecuente que nos pregunten cuál es el aspecto más importante o más crítico que se debe tener en cuenta al momento de iniciar pues primero si accede o no entonces si accede o no hay que preguntarse será que esto tiene un beneficio ambiental cierto si es un equipo que viene importado un aspecto crítico es cuando llega a puerto cierto porque en el momento en que llegue a puerto y vaya a pasarse a la nacionalización hay que tener la certificación de exclusión de IVA para no pagar el IVA en la nacionalización si eso no está pasando o si eso no va a pasar entonces hay que hablar con la agencia de aduanas para que nos ponga una figurita que se puede llamar importación temporal o se lo lleve a una zona franca en fin encuentre la figura para que no se pague el IVA en ese momento inclusive en la figura de importación temporal se lo puede llevar hasta la planta y ponerlo a punto y ponerlo en marcha con algunas restricciones en algunos casos mientras sale la certificación de la autoridad ambiental que puede ser tres meses después seis meses después hasta nueve meses después que llegue la certificación le dijo yo a la aduana aduana llegó la certificación de exclusión de IVA se nacionaliza y no pague el IVA entonces aspectos críticos como el momento en el que está la inversión y si tiene beneficios o no cierto a mí también me gusta tener en cuenta que nos debemos preguntar si estoy en un proceso sancionatorio ambiental cierto que yo no puedo pedir sanatoria cuando lo que necesito es garrote cierto no que en la normatividad esté explícito que con una sanción ambiental yo no pueda acceder pero pero hay que ir pasito como le voy a decir a la autoridad que me dé una exclusión de IVA cuando lo que tengo que hacer es una inversión para disminuir por ejemplo la para mejorar la cantidad de mis vertientes una pregunta también muy frecuente pues yo la hablé cuando expuse los los diferentes incentivos tributarios pero es una misma inversión puede aplicar a diferentes incentivos si a lo que no puede acceder de manera concurrente es a la deducción de renta y al descuento de renta pero puede acceder al IVA y a la deducción al arancel cero y a la depreciación acelerada y si no accede a la deducción puede mirar si se puede acceder al descuento de renta otra pregunta frecuente es si hay revisión de la DIAN o de la autoridad ambiental posterior a la certificación pues bueno miren nosotros llevamos 14 años haciendo esto en lo personal pues un poco más porque cuando yo estudié ingeniería ambiental pues ese fue el trabajo de grado entonces pues también lo estudié hace años aunque pues era distinta la forma de presentarse y en el ejercicio profesional que nosotros hemos desarrollado no conocemos un caso en el que la autoridad ambiental haya ido a revisar que si se haya desarrollado el proyecto o que la DIAN vaya y lo revise porque es que esto es un trámite ambiental entonces quien determina el incentivo tributario es la autoridad ambiental la DIAN se da por notificada cuando entra la DIAN cuando por ejemplo yo pagué la nacionalización pagué el IVA después accedí al incentivo tributario y me toca ir a la DIAN a solicitar una devolución cierto que en la medida de lo posible y como dijo Sandra al responder la primera pregunta conversemos a tiempo para que eso no tenga que pasar la idea es no tener que tocar las puertas de la DIAN para solicitar devolución esta también creería yo que es muy frecuente justo en este momento pues porque tuvimos esta reforma tributaria y es que que cambios tuvo la reforma tributaria en esta materia y la verdad es que se mantuvo todos los incentivos de la ley 1715 que está modificada pues por otra norma está el artículo 424 numeral 7 del estatuto tributario para la exclusión de IVA el 428 con unos literales específicos el 255 del descuento de renta el 258 con unos límites al descuento de renta y si hubo una modificación al límite del descuento y es que nos ponen a comparar no solamente con el 25% del impuesto sino que también nos ponen a comparar con el 3% de la renta líquida eso en cada caso particular lo podemos abordar yo le doy la palabra Natalia para que nos cuente si tenemos preguntas del público o si ya aquí de pronto en estas 5 quedaron resueltas pues podríamos avanzar Natalia contanos por favor si tenemos preguntas y pues si sale el nombre de quien hizo la pregunta sería chévere escucharlo y si no pues libremente hacerla para que la compartamos perfecto buenas tardes Olga buenas tardes a todos pues yo te cuento que que todas las personas que están conectadas están bastante activas haciendo preguntas eso es muy chévere quiere decir que el tema pues está súper interesante entonces te voy a ir diciendo pues mencionando las preguntas para que vayamos respondiéndolas listo Andrés Felipe Forero Gámez nos dice para acceder a los beneficios tributarios como renta IVA o arancel se deben registrar previamente los proyectos no a ver cuando él me habla de registro es que por ejemplo para un registro de generación de energía tiene que estar registrado como generador de energía cierto pero una planta de tratamiento de aguas residuales que accede a descuento de renta y exclusión de IVA no tiene que estar registrado ante nada se debe solicitar describiendo el proyecto y si a eso Andrés le dice registro pues entonces si sería un registro pero eso no es un registro eso es una radicación de una solicitud de incentivo tributario en el caso del agua por ejemplo sería ante la ANLA de exclusión de IVA que ellos nos entregan un documento en donde dice que se certifica como excluido de IVA por los beneficios ambientales y con eso simplemente le digo al proveedor que me facture sin IVA o si es un caso de una importación lo muestro en la aduana y me sale sin IVA perfecto listo te voy a leer otra pregunta si de pronto no es muy clara le podemos pedir nuevamente a Jacqueline Sánchez que la vuelva a formular listo ella nos dice tenemos un proyecto con energías no convencionales la UB ya entregó el certificado de la inversión y lo hizo sobre el valor antes de IVA se puede deducir del impuesto de renta el 50% de la inversión y el IVA lo puedo tomar como descuento tributario en renta ya que la inversión es un bien de capital planta de energía fotovoltaica ¿cómo se llama ella? Jacqueline Sánchez Patín listo Jacqueline en el certificado de la UB hay un párrafo que dice que puedes acceder a todos los incentivos de la ley 1715 uno exclusión de IVA es decir que no tienes que pagar el IVA si es una compra nacional al proveedor le dices que te facture sin IVA si es una compra internacional en la aduana no pagas el IVA mostrando esa certificación y entonces al hacer eso no tienes que hacerte un descuento de IVA por activo real productivo y puedes aplicar a la deducción del 50% de la inversión en la renta líquida puedes aplicar al arancel cero y puedes aplicar adicionalmente a la depreciación acelerada o sea tres años 33% de depreciación perfecto listo Adriana Mendoza nos pregunta ¿qué pasa si al momento de nacionalizar no tengo la certificación del incentivo tributario? pues al momento yo lo respondí aquí por ejemplo con creo que con un ejemplo y lo que hacemos es que habla con la agencia de aduanas habla con quien le está ayudando a traer la carga y configura la importación temporal de corto plazo es decir a eso le ponen como un velito ¿cierto? para que salga del puerto y se vaya para su empresa con esa figura importación temporal si la posición arancelaria no le permite configurarse como una importación temporal pues entonces puede pensarse de ir al régimen al régimen franco a una zona franca Sandra aquí pido ayuda y no sé si de pronto puedes ampliar esa pregunta si claro Olga gracias en esos casos lo que hacemos es previamente al llegar la mercancía por eso el integrador en este caso se sea consulting con sus intermediarios lo que hacemos es una o dos semanas vamos viendo por ejemplo en trayectos largos por ejemplo desde China no sé Indonesia donde vienen un flete de 35 a 40 días y vemos que llegando más o menos 10 días hábiles vemos que no nos ha salido el incentivo procedemos previamente a ejecutar una importación temporal siempre y cuando aplique obviamente que aplique como bienes de capital ¿por qué? porque yo solamente puedo realizar importación temporal corto plazo seis meses con extensión de tres meses más y hasta un año antes de la llegada de la mercancía ¿por qué? porque tengo que establecer una póliza del 150% del valor de la mercancía esa es una de las figuras o la otra cinco días antes de que llegue la mercancía poder hacer modificación de consignación de BL ante MUISCA como nosotros como integradores logísticos y como agentes de carga pues podemos hacer eso y se consigna la zona franca determinada de tal manera que hagamos suspensión de impuestos y de esta manera se va determinando la obtención del beneficio tributario pero esto tiene que ser antes de llegar al puerto por eso la importancia en lo posible de que uno pueda integrar toda la cadena y estar muy alerta hombre ya me va a llevar la mercancía a pilas que aquí podemos tener oportunidades entonces tiene que estar muy coordinado con el agente logístico el agente aduanero previo a la llegada de la mercancía no después porque en esos casos pues ya tendríamos que solicitar el pago de lo no debido y bueno se surto yo en los procesos ante DIAN y no antean la ni hume como sería lo natural gracias Sandra Nati que más tenemos gracias tenemos varias preguntas seguiré entonces diciéndote Diana Masiado nos dice ¿cómo es el proceso contable para que se haga efectivo el incentivo? pues mira en el caso del IVA Diana es que si la certificación llega antes de la nacionalización se muestra en el proceso de nacionalización y no se paga el IVA en el caso de una compra nacional si la certificación de una compra nacional con la certificación yo le digo a mi proveedor señor proveedor tengo esta certificación de exclusión de IVA de esa compra que yo le voy a hacer por favor factúreme sin IVA entonces el proveedor lo que hace es genera la factura de los 100 pesos para seguir con el ejemplo que veníamos y pone una nota en donde relaciona la certificación y no tiene que facturar el IVA en el escenario donde ya se pagó el IVA cierto y si obtiene la certificación pues entonces hay que entrar a un proceso de o pago de lo no debido o de devolución de IVA o de pago en exceso ahí entrar pues analizar con el área contable cuál de esos tres pues aplica para esa situación y tratar de hacer el trámite listo Mayra Alejandra Calderón Carreño nos pregunta posterior a la emisión del certificado por parte de la UFME por fuentes no convencionales de energía tributariamente cuántos años tiene el dueño del proyecto para tomar los beneficios el IVA debe ser en el momento de la compra o de la nacionalización la deducción del 50% en la renta líquida tiene 15 años posteriores a la inversión la depreciación acelerada son los tres años siguientes a la que eso entró en los activos y el arancel cero pues en el momento de la nacionalización perfecto listo Andrés Felipe Forero Gámez cuando la instalación del equipo importado requiere servicios del proveedor del extranjero se puede conseguir la exclusión del IVA para esos servicios del exterior ¿cuáles son los servicios? ¿de qué? dice cuando la instalación del servicio importado requiere servicios del proveedor del extranjero se puede conseguir la exclusión de IVA para esos servicios del exterior yo preguntaría algo ¿cierto? o sea si yo una cosa en la maquinaria que llega por puerto y por puerto en la nacionalización tengo que pagar el IVA pero a unos servicios que me facturen del exterior yo le pago IVA no porque él me factura sin IVA porque no es responsable de ese tributo pues yo no le tengo que pagar ¿cierto? ahí hay que ser muy delicados porque para inversiones asociadas a eficiencia energética y fuentes no convencionales en algunos casos aplican los diseños y aplica la consultoría pero para temas de agua de residuos o emisiones no aplica la consultoría aplican son equipos elementos y equipos no mano de obra no la consultoría como tal entonces a Andrés Andrés Felipe sí le diríamos que podríamos como analizar puntualmente para qué caso técnico es y pues darle linecita para ver si se puede Sí sobre todo Olga ampliando un poco sobre todo el CAPEX sobre todas las inversiones que se ejecuten en compras de importados o compras nacionales o sea reforzando eso que es en todo lo que involucre o importación o compras en el exterior o el CAPEX o nacionales Así es Bueno ya con esta pregunta Andrés finalizamos el ciclo de preguntas hasta el momento no hemos recibido ninguna otra Ok Entonces Sandra te quedas tú con el micrófono para que ya converses con Muchas gracias Olga por todo este espacio y a todos los participantes Avancemos por favor en la en la siguiente en el siguiente diapositivo Dame un minutico Gracias Bueno finalmente ¿Cuál es la propuesta de valor asociada con Banco de Occidente? CSA Consulting como están viendo estamos agremiando los mejores asociados de negocio en lo que tiene que ver con ingenieros ambientales estructuradores de proyectos abogados que lo que van a permitir es desarrollar y presentar a los clientes de banco todas estas necesidades y oportunidades de lograr estos ahorros Finalmente lo que hacemos es que para apoyar esta estrategia tributaria con nuestros clientes nosotros vamos a hacer es la integración con la gente de banco con sus clientes y con todos los digamos interlocutores del proceso lo que vamos a hacer es si tienen algunas consultas esto se vuelve obviamente muy particular dependiendo de cada inversión de cada cliente lo que hacemos es que o a través de gente del gerente de relación de banco del gerente especialista leasing o nosotros directamente obviamente asociados con banco vamos a establecer identificar por qué línea van a poder asociarse y aplicar a los incentivos tributarios les agradecemos mucho el espacio y a banco de occidente por permitirnos obviamente presentar esta tan importante oportunidad de presentarle los incentivos y lo que necesiten adicionalmente pues cuenten con todo nuestro apoyo y gracias estén muy bien buena tarde y cumplir con el compromiso de aportar al desarrollo socioeconómico del país y hemos respondido a la confianza de la comunidad satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes que necesitan de la comunidad de la comunidad Gracias.